¿Qué pasa? Hoy os traigo un nuevo vídeo sobre el FC Barcelona de Xavi Hernández en PES 2021. Me lo pedisteis, os lo traje en FIFA 22, y como he visto que me pedisteis que lo hiciera también en PES 2021, pues yo os lo traigo en PES 2021. Como ya os dije, el equipo de Xavi Hernández es un equipo que trata de jugar en campo rival, con mucha presión, con mucha posesión, y en este caso os voy a traer la formación de 3-4-3, que sobre todo utilizó el Día del Benfica, pero que seguramente utilice en más partidos en los que quiera dominar y ser agresivo y atacar mucho al equipo rival. Como podéis observar, es un 3-4-3, pero bastante peculiar, porque lo que quiere es tener en este centro del campo, son cuatro de centrocampistas, pero puestos en forma prácticamente de un cuadrado, donde aquí hemos puesto a Ricky Butch y Pedri, que jugó Nico y Gabi, pero como no están en el juego, pues hemos situado a Ricky Butch y Pedri, que pueden ser otras dos opciones que jueguen en esta posición, y en las bandas puso en este lado a Demir, y después puso a Dembélé, por lo tanto hemos puesto a Dembélé, y en la izquierda puso a Jordi Alba. Sí que es cierto que ya en los minutos finales Jordi Alba lo retrasó en la posición del Englitz, y en esta banda izquierda ya puso a Dest, ya intentó ser ya lo más ofensivo posible, Dest era como si fuese un extremo, entonces en cada lado un extremo. Así que vamos a pasar a Simbalón, y como podéis ver, se mantiene la formación del 3-4-3, o como lo queráis llamar, 3-4-2-1, y aquí importante vamos a poner a los dos carrileros o extremos, como lo queráis llamar, de interior izquierdo e interior derecho, porque si los ponemos de extremos se van a quedar muy arriba, y no van a bajar a defender, por tanto es importante que tengan interior izquierdo e interior derecho. A los dos mediapuntas, o segundos puntas, los que están más avanzados de los 4 mediocampistas, les he puesto segundos puntas a los dos, porque a la hora de hacer la presión arriba, que es lo que busca con esta formación Xavi Hernández, con segundo punta estarán mucho más adelantados, y ayudarán a que hagáis bien la presión. En cambio, si los atrasáis y los ponéis de media punta, lo que sucederá es que estarán más atrasados, y sí que bajarán más a defender, pero lo que pasará es que no estarán de pay, estarán demasiado solo a la hora de hacer la presión, y estarán demasiado atrasados, y no podréis realizar bien la presión. Entonces, he preferido situar segundo punta a los dos jugadores, aunque se quedan más arriba. Vamos a pasar con balón, y como podéis ver, se mantiene el 3-4-3, pero vamos a ver cómo están colocados y por qué. En defensa, como podéis ver, los centrales los vamos a poner lo más arriba posible, y los dos de los lados los vamos a poner bastante abiertos. ¿Por qué? Porque el FC Barcelona, cuando tiene el balón en defensa, lo que sucede es que a veces los centrocampistas están tapados y no tienen línea de pase para jugar con ellos, entonces lo que pasa es que uno de los dos centrales avanza con el balón y fija a su defensa, y trata de acabar filtrado un pase para los mediapuntas, en este caso sería Ricky Puig y Pedri, y a partir de que reciben ellos o recibe Depay, combinan rápidamente para juntar la defensa del equipo rival, ya que han hecho un pase entre líneas, y generar más espacio para después abrir la pelota a los extremos, o carreros, que están situados completamente abiertos en banda. En el centro del campo, como podéis ver, pondremos a Sergio Busquets de MCD, y a De Jong los pondremos de MC y un poco más adelantado, porque a la hora de atacar normalmente Busquets sí que se queda más cerrando y fijando, pero De Jong en algunas ocasiones sí que hace alguna internada en ataque y entra al remate, por tanto con MC y un poco más adelantado, pues consiguiremos que sea un poco más ofensivo. El FC Barcelona, normalmente cuando está tocando el balón, tratan de buscar muchas veces a Sergio Busquets, que es un poco el cerebro del equipo, y cuando recibe Busquets con espacio, una jugada que utilizan es que cuando Depay tiene Busquets el balón, Depay viene a recibir, y son los dos media puntas o segundo puntas los que rompen al espacio, como sucedía con el 4-3-3, donde es un movimiento muy utilizado por Xavi Hernández, que es que el punta baja a recibir y los dos media puntas rompen al espacio. Como podéis ver, vamos a poner a los otros dos de segunda puntas, a los otros dos que forman este cuadrado tan característico de Xavi Hernández en el centro del campo, y pondremos segunda punta porque si ponemos de media punta estarán demasiado atrasados, y con segunda punta conseguiremos que estén en ese espacio entre su defensa y su medio campo, y por ahí puedan recibir balones, y lo que sucede en este cuadrado es que normalmente el FC Barcelona tiene superioridad ante el equipo rival, ya que son cuatro jugadores ante normalmente tres centrocampistas del equipo rival, y entonces una jugada que se utiliza mucho es que cuando encuentran un pase interior, por ejemplo para Busquets, le viene a presionar uno de los centrocampistas, y este trata de jugar rápidamente con un centrocampista, por ejemplo con Desjong de cara, y le salta también la presión, y entonces uno de los dos segundos a puntas se queda completamente solo, y es al que acaba recibiendo el balón. Por tanto, normalmente es un 4 contra 3, y tratan de encontrar el hombre libre, jugando con el tercer hombre, por tal de que acabe recibiendo el balón entre líneas, y ahí ya genera el peligro. A los dos cuadros que juegan por banda les vamos a poner interior izquierdo y interior derecho, porque si los ponemos de extremos lo que sucederá es que estarán demasiado arriba, y no darán ninguna salida a los centrales, entonces lo que queremos es que estén un poco en una línea intermedia, entre dar amplitud y estar arriba, pero en algunas ocasiones también ayudar a circular el balón, por tanto interior izquierdo y interior derecho, y finalmente Depay delantero centro, sin más. Vamos a pasar a instrucciones de ataque, y evidentemente estilo de ataque de posesión, no hace falta que comente nada, creación, vamos a poner pase corto, tratando siempre de combinar en corto, zona de ataque vamos a poner por el centro, tratando de, encima aprovechando que tienen muchos jugadores en el centrocampo, circular mucho balón por el centro del campo, colocación vamos a poner mantener la formación, aunque sí que a veces intercambian posiciones, pero trataremos de que no se mezclen mucho los jugadores, y estén donde los queremos tener situados, zona de apoyo no vamos a poner ni muy corta ni muy lejana, por tal de filtrar estos pasos entre líneas, si los ponemos muy cercanos, nunca van a venir siempre muy cerca, y no vamos a poder hacer estos pasos filtrados, y entrando a instrucciones de defensa, estilo de defensa, presión en la frontal, zona de contención vamos a poner en el centro, tratamos de cortar todas las líneas de pase posibles, y acabar robando el balón arriba, que es una característica muy notable en esta formación, y que conseguiréis muchos goles gracias a esta presión tan intensa arriba, presión evidentemente agresivo, y una línea defensiva súper alta, lo más alta posible, con un cierre de filas no muy cerrado, ya que evidentemente tratan de bascular hacia el balón, pero quieren tener todos los jugadores del equipo rival marcados, entonces ni muy amplia ni muy cerrada. Y en instrucciones avanzadas vamos a poner en ataque ensanchar el campo, y aquí es clave ensanchar el campo para que tanto Dembélé como Jordi Alba, es decir los carrileros o extremos de nuestro equipo, den máxima amplitud y ayuden a generar estos espacios para que se puedan filtrar pases interiores, y a partir del pase interior que se mantengan abiertos tanto Dembélé como Jordi Alba, y puedan recibir en banda y a partir de ahí encarar. Y en defensa vamos a poner presión alta, y aquí es súper importante, ya que con esta formación vamos a tener mucha gente arriba a la hora de tener el balón, y cuando lo perdamos van a estar muchos jugadores juntos arriba, y con presión alta haremos que estos traten de presionar agresivamente hacia adelante, y recuperar el balón rápidamente, y a partir de ahí también generar una ocasión de peligro. Como siempre no vamos a tener solamente una táctica favorita, sino vamos a tener tres tácticas favoritas, y las otras dos tácticas favoritas son dos ajustes tácticos o dos movimientos que realiza el FC Barcelona, y entrando a la táctica favorita 2, el movimiento que realiza el FC Barcelona es este movimiento como veis de Pedri, que sería, bueno, en este caso podría ser Nico, y lo que sucede es que cuando al FC Barcelona le cuesta un poco más sacar el balón, con solamente De Jong y Sergio, porque tienen un marcaje al hombre los dos, y no tienen los centrales posibilidad de pasarle el balón, lo que sucede es que Sergio Busquets se mete un poco más hacia adentro, y lo que hace es que uno de los dos media puntas, normalmente de la derecha, baja a recibir y forma hasta medio campo de 3, y lo que sucede es que giran el balón y acaba recibiendo totalmente solo, en este caso sería Pedri o Nico el que juega en esa posición, porque De Jong y Busquets están completamente marcados. Entonces a partir de aquí recibe él y ya salen de la presión tranquilamente. Entonces esta sería la táctica favorita 2 para hacer esta salida de balón, si os presionan y tenéis a De Jong y Sergio Busquets bobarcados, podéis hacer esta variante. Y en la táctica favorita 3, como podéis ver, lo que cambia respecto a la normal, es que en este caso se sitúa Pedri completamente abierto en banda, como si fuese una especie de lateral carrilero, y se sitúa en el espacio de entre Araujo y Dembélé, y esto lo realizan porque también a veces tienen problemas para sacarla por dentro del balón, y lo que sucede es que tocan hacia atrás, la tienen por ejemplo en el inglés, giran hacia Piqué, giran hacia Araujo, cuando la tiene Araujo ya el extremo del equipo rival viene a presionar, y como sus mediocampistas están con De Jong y Busquets, Pedri aprovecha que Dembélé en este caso estira al máximo hacia arriba, y llama la atención de su lateral, y este espacio entre Araujo y Dembélé lo aprovecha el medio a punta, que en este caso tenemos a Pedri y podría ser Nico, se mete en ese espacio y ya recibe ahí tranquilamente, y pueden progresar tranquilamente la jugada. Y ya filtrar un pase entre líneas para Depay y seguir circulando. Así que estas serían las tres taidillas del FC Barcelona, y como siempre os voy a dejar con algunos goles que he metido con este FC Barcelona de Xavi Hernández en PES 2021. El partido se reanuda con el 1-0. Me parece a mí que el descanso les ha venido de maravilla. Remata. Parece que va a chutar a puerta. Esto es lo que se llama ir y besar el santo. Bueno, vaya. ¡Alla! ¡Gol! ¡Gol!